El entrenador de Sergio Muñoz Con ese estrés, con esos nervios Y que por supuesto Esa adrenalina también en cierto modo Tienen que sacarla de alguna manera Sí, efectivamente Es lo difícil de ser entrenador, de ser coach Y en esta toma se puede apreciar La dificultad que entraña El hacer todo este tipo de evoluciones En una superficie tan pequeña Así es Y también que en los últimos años Algo que nos llama mucho la atención Mientras tanto veíamos este salto espectacular Donde prácticamente Con los dedos de los pies Toca la cabeza la gimnasta Perdiendo de vista el aparato Por supuesto Con un alto grave dificultad Y cerrando así Su ejercicio con una redondilla Y un doble mortal en posición C O bolita Aquí la competidora ucraniana Muy elegante Por supuesto Realizando muy bien Lo que es Su ejercicio En la viga de equilibrio Con precisión Ahí vemos una vez más Con esta toma espectacular Que nos permite ver El grado de dificultad Que tiene cada uno de los elementos Y los ejercicios Que realizan las gimnastas Diez centímetros de ancho Aquí la redondilla Con dos mortales Y por supuesto También pues Mencionarles Doc Que El momento crítico Y mientras tanto Marilla Lipchikova Tiene 14